Y Cintia, bueno, se desarrolló como una mujer independiente, muy libre, con mucho amor propio. Es una mujer que quería triunfar, que quería viajar por el mundo, que quería ser profesional. Teníamos carácter muy distinto las dos. Ella era muy independiente, yo no lo era tanto. Entonces, por ahí también discutíamos, chocábamos, nos peleábamos, después nos amigábamos, porque nos teníamos que amigar porque estábamos durmiendo juntas. Entonces, digamos que hemos tenido durante toda la primera y la secundaria idas y vueltas, porque ella tenía un carácter fuerte. Siempre se desenvolvió mucho sola ella. Ella era muy independiente desde muy chiquita, porque justamente su mamá trabajaba todo el día, entonces ella ya era muy independiente desde chiquita. Ella me enseñó mucho de su independencia y era muy pegota su mamá, era muy unida con su mamá. No tenía la mente de una más de esa edad, ¿me entiendes? Ella estaba pensando en que ella quería ser, lo que decía ella, muy exitosa en lo que ella estaba haciendo. Entonces, eso era lo que vos la veías. Y ella te transmitía eso cuando hablabas con ella, cuando charlaba, hasta mismo cuando hablabas por teléfono. Todas las veces que yo la vi bailar a los festivales que fuimos, folclore, bailaba hermoso, folclore, con toda su, no sé, muy viva para bailar, para expresarse. No sé, yo siempre que la veo a ella en la foto, la sonrisa esa, era por toda la alegría que ella transmitía a todos los que estábamos con ella. O sea, hemos tenido todos defectos y virtudes, pero su gran virtud era transmitir alegría, verte mal por el piso a vos y enseñarte a levantarte como sea y metirle para adelante. O sea, tenías que componerte por más destrozado que estés, seguir adelante. Me acuerdo, cuando éramos chiquitas, ella era gordita, ¿no es cierto? Era rellenita. Y después ella comenzó a mejorar su imagen en función a que ella quería verse bien. Y ya en la etapa del desarrollo, en la secundaria, comenzó a formar una figura que la transformó en una mujer súper linda y tenía sus pestañas y ella sabía, ¿no? Que ella tenía sus ojos súper claros, que era linda. Y que yo lo que me acuerdo es que los abrazos de ella eran, yo le sentía los huesitos, ¿no? Y yo decía, sentía, ay, los huesitos. Después ya en la secundaria fuimos creciendo, nuestros carácteres ya se iban definiendo y ninguna tenía problema en pelearse. O sea, por ahí nos peleábamos, no te hablabas medio año. Después ya te volvías a amigar y eran esos abrazos eternos en donde te abrazabas el alma con ella y siempre transmitiendo los sentimientos. Ella siempre tuvo miedo que la gente invada sus sentimientos y las lastimen. O sea, dejaba tan solo las personas que estábamos dentro de su corazón que nos acerquemos a ella porque tenía ese miedo. Justicia, 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 justicia. Me quedó mejor el recuerdo de la sonrisa de ella, los momentos que tuvimos con ella. Quizá sí me pasó de estar trabajando, de volver a estar ahí en el centro, de verla a Ana, acercarme a Ana, hola, qué tal, cómo estás. Hacer media plaza con ella, no sé, ¿me entendés? Y quedarme con ella, abrazarla, pero yo te voy a ser sincero, un país como este te da bronca. Entonces, para no embroncarme prefiero quedarme con lo bueno. ¿Entendés? Y nada, o sea, eso, la sonrisa de ella, los momentos con ella, la voz de ella. Una hermosa voz tenía. A mí lo que me pasa un poco es que yo soy mamá de dos nenas, tengo dos nenas, y me genera mucha incertidumbre en qué mundo vivimos y qué les espera a mis hijas en un futuro. Yo no puedo ni siquiera pensar en el dolor de Ana como mamá, no me lo puedo imaginar, no me puedo situar. Yo creo que con la personalidad que tenía Cintia tan avasallante, en este mundo quizás hay personas que molestan. A mí me sorprende que en Salta pasen cosas así. Yo siempre consideré que Salta es un pueblo, porque hay ciudades muchísimas más grandes, y que el que esté sentado al lado mío pueda hacer algo malo. Yo no creo en la maldad de la gente, entonces, me cuesta mucho pensar que alguien puede hacer algo, un daño tan grande, y pensar en que alguien en el futuro te pueda truncar la vida así, me genera ese miedo. Y el pedido de justicia de Ana me parece absolutamente razonable. Yo creo que en su lugar es lo menos que uno puede hacer. O sea, no está tu hija, te la arrebataron, y ¿qué haces? Yo creo que Ana responde a eso. Ana no va a parar hasta que se haga justicia. Pero ponele ver que no hay justicia, en donde uno va a buscar justicia es una impotencia muy grande. En realidad yo creo que a Cintia la asesinaron y alguien tiene que pagar por esto. Cintia la asesinaron y alguien tiene que pagar por esto.